Estaba revisando mi celular cuando mi tía me envió una cadena de WhatsApp que decía que nos controlarán con un chip cuando nos vacunen. ¡Al fin no sería responsable por mis acciones! ¡Qué emoción! Aunque es demasiado bueno para ser verdad, así que por siaca le diré a Silvia para verificar. Ahora, por siaca, tres datos sobre la vacuna que te interesaría saber. El primer lote de vacunas llegará este 9 de febrero. Última actualización. Este domingo, 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 7 de febrero, al fin llegan las vacunas chinas. ¡Sagasti! Esto lo dijo Sagasti en su primera conferencia puntual que lo dio un domingo en la mañana cuando todos estábamos muy despiertos y atentos. Pero mencionó como 20 vacunas. En realidad, ¿cuántas van a venir? Bueno, en realidad mencionó 6 laboratorios que hacen vacunas, como lo es Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, la Moderna, Sinopharm y la de Gamaleya con la vacuna Sputnik. Ajá, la famosa vacuna roja. Digo, rusa. Pero el primer lote que llegará al Perú son las vacunas chinas Sinopharm, con la que tendemos un contrato de 38 millones de dosis. Pero me pregunto, ¿por qué tantas negociaciones con tantas vacunas? Lo que sucede es que en la guerra por conseguir vacunas no hubo tregua. Los países ricos nos dejaron en Nara al haber adquirido la mayor cantidad de vacunas de mejor eficacia para sus poblaciones, como el caso de Canadá, que puede vacunar hasta 5 veces su población actual. ¡Gracias, Canadá! Y, obviamente, a los países pobres y medianamente pobres como nuestro, nos toca esperar y obtener las vacunas de menor eficacia. Además, cuando se tenía un acuerdo preliminar, es decir, en negociaciones con el laboratorio Pfizer, el Congreso se demoró en aprobar la ley para acelerar la autorización de las vacunas en nuestro país. Porque prefirió provocar una dictadura que reprimió a miles de personas que nos manifestamos a nivel nacional en las calles en contra de Manuel Merino. Y por si acá, esas muertes aún no obtienen justicia. Entonces, ¿dónde hago mi cola para que me vacunen ya? ¡Por favor! ¡Quiero que me vacunen! No, 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 no. Así no funciona. Ya hay un orden preestablecido. Según el MinSA, dos dosis forman la vacuna. Y, en total, son tres fases de vacunación, que por cierto, será totalmente gratuito y voluntario. En la primera fase se vacunará a todo el personal de salud que nos está cuidando. También a los policías y a los militares y todo el personal en primera línea. Y, con suerte, también alcanzará para los miembros de MESA. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. La fe. La segunda fase será para aquellas personas más vulnerables o más propensas a enfermarse. Y la última fase será para los simples mortales como nosotros. Aunque, ahora que lo pienso, la mitad de la población no desea vacunarse por los efectos secundarios. ¡Oh, por Dios! ¡Me creerá Bill Gates! Si quieres que Bill Gates controle tu vida, dale like a este video, comparte para más contenido y activa la campanita de notificaciones y así estaremos controlados, pero en comunidad. Ah, y no te olvides de comentarnos tu teoría conspirativa favorita sobre la vacuna. No, tranquilidad. Nadie controlará nuestras tristes vidas. No, lamentablemente. La vacuna china consiste en inyectarte un virus que se encuentra dormido y no puede reproducirse, pero sí podría generar la tan preciada inmunidad en tu cuerpo. ¿Te acuerdas de esta pequeña cicatriz que tienes en tu brazo? Pero, es muy probable que te hayan vacunado con ese mismo mecanismo contra la polio, la hepatitis A o la rabia. ¡Y estamos bien! ¡Ay, no me dolió! Además, se ha demostrado de manera científica en la última fase de ensayo de esta vacuna que en realidad los efectos secundarios son los mínimos y los más comunes, como podría ser dolor en la zona de inyección, dolores musculares, mareos o malestar general. Pero tranquilos, amiguitos, que la tía Susy se va a vacunar y si ella vive la vida sin que la vida la viva, ¿por qué nosotros no? Ya, pero en serio, el simple hecho de vacunarnos nos da más del 70% de probabilidades de al fin ser inmunes. Por si acá, se han cumplido con los estándares internacionales para la elaboración de esta vacuna. Además, ya se ha probado en 12.000 voluntarios peruanos. Y en todos los casos es mucho mejor y seguro que tomar lejía industrial. Oye, por si acá, ¿una de las voluntarias de la vacuna china no falleció en un ensayo? Sí, lamentablemente es cierto la muerte de la voluntaria, pero la Universidad Cayetano Heredia dijo que no tenía que ver con la vacuna, ya que a ella le habían dado un placebo. Es decir, que no le habían inyectado la vacuna. Gracias por llegar al final del video. Si no tienes con quién pasar este 14 de febrero, nosotras tampoco. Así que por favor suscríbete, dale like, comparte este video y recuerda que todas nuestras fuentes se encuentran en la cajita de descripción. Nosotras nos vacunaremos. ¿Y tú? Ya que las medidas del gobierno no han sido suficientes para afrontar esta cuarentena, te invitamos a dejar en los comentarios las iniciativas sociales que conoces para darnos una mano. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!